Jason obtuvo el récord Guinness con el pie más grande del mundo. El título es agridulce, pues en su vida ha tenido que enfrentar muchos obstáculos por su crecimiento desmedido. Es el menor de cuatro hermanos y es el más alto de todos. Asegura que no quiere seguir creciendo porque teme por su salud. Mi vida ha sido un poco dura desde mi infancia. Yo empecé a crecer desde los ocho años, a los diez ya me di a casi metro noventa. A los doce me detectaron que tengo acromegalia con gigantismo. Sus zapatos son de Alemania, vive en la región central del país, en Maracay, Estado de Aragua y vino a Caracas junto a su hermano a buscar ayuda para comprar sus tratamientos y los alimentos. Indicó que no tiene los recursos económicos para pagar las medicinas que necesita para retrasar su gigantismo. Bueno, yo duré cinco años sin colocarme en medicamento y yo por causa de eso crecí más, perdí el conocimiento en varias ocasiones y me descompenso mucho cuando no lo tengo. Mantiene la esperanza que obtendrá lo que necesita y pone su mirada en Dios que las cosas van a mejorar. Es fácil ser alto, no es fácil vivir con mi condición, pero le doy toda la gloria a Dios que es el que me da la fuerza y la fortaleza y él es el que provee a las personas correctas para bendecirme. Y bueno, cualquier cosa se pueden comunicar conmigo por el Instagram. Ahorita se lo ponemos aquí abajo. El pie es Guinness Oficial. Rodríguez indicó que no tiene la facilidad de conseguir ropa y calzado. En su ciudad no tiene medio de transporte como movilizarse. Mide 2 metros 38 y calza 74. Su vehículo se dañó por su peso. Su hermano Jairo describe cómo vive Jason sin su tratamiento. Es demasiado difícil porque cuando se pone la inyección, pierde la emoción, pierde el apetito, no tiene sueño. A eso duerme, a eso no duerme. El tercer hombre más grande del mundo resaltó que al no cumplir con su tratamiento, esto le produce fuertes dolores de cabeza y las dolencias ocasionan que cambie su comportamiento. Jason Orlando Rodríguez tiene 26 años de edad y si no cumple con su tratamiento médico podría fallecer. Espera que la sociedad pueda tener solidaridad y brindarle una mano amiga para que pueda cumplir sus sueños y tener una mejor calidad de vida. Reportado desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada.